Ser reconocido como persona única porque en verdad el compararnos no sirve. Usted en su casa y en su caso sabe cómo se bate el cobre. Y quizás hay unas cosas en común, pero con el compararnos y creernos que los demás lo hacen mejor, es más fácil, en verdad somos únicos. ¿Y qué más ayuda a nuestra estima? Experiencias de aprender y de lograr. Así que si podemos tratar de acomodar en esos días y semanas tan ocupados algo que estoy aprendiendo, sea más inglés o más computadora o más de estas atenciones del cuidado de salud o de las cuestiones legales y de beneficios que necesita nuestra familia. Y conexión. Acordémonos, si nos aislamos, es como el cordoncito solo, se quiebra fácil. Pero cuando está atado como en una soga, eso no se quiebra tan fácil. Conectarnos, atarnos, no sentirnos como una isla, un lote aislado, sino conectado tanto con comunidad, con otras personas, como con espiritualidad. He encontrado que las personas en situaciones difíciles como ustedes, de tanto trabajo, tanto abatimiento, tanto estrés, funcionan mejor si están conectadas, si tienen una red de apoyo y si están conectadas, si tienen una línea directa a algo o a alguien superior, no importa la religión en particular, pero que da orientación y da ganas, da las fuerzas. ¿Cómo está sonando esto? ¿Cómo están sus es? ¿Cómo está la vitamina A? La próxima entonces nos dice, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? Si es tan difícil. Sabemos algunas de las cosas que nos ayudan son esas es, ¿qué más debemos hacer? Muchos caminos que llegan a Roma, empecemos por estos. Como dijimos, algunas son cuestiones universales, pero según nuestra conciencia latinoamericana, hay cosas más particulares nuestras, por raza, por cultura, por historia, por tradición. Tanto el machismo, el marianismo o el familismo son algunos de estos ejemplos que hacen su experiencia un poco diferente a los que están en las salas del otro lado. Quizás complica más su trabajo, quizás de alguna manera alivia más su trabajo, pero reconocer al leer material o demás no es cuestión de adoptarlo, sino de adaptarlo. Al que le cae el sallo que se lo ponga o si no que se lo ajuste. Si le están diciendo esto le funciona a todas las personas, mire a ver, porque a lo mejor esto lo probaron en personas que vienen de otros lugares, que tienen otros valores e historias y usted tiene que hacerle sus ajustes para darle el sabor latino, para darle el acento nuestro. ¿Qué tal? Como dijimos, como todos somos diferentes, únicos, acordarnos. Sí nos dan cosas generales, pero cada familia es un mundo. Si entramos, miramos por la ventana o por la puerta de los hogares de ustedes, no vamos a ver lo mismo, vamos a ver un mundo inmenso y distinto, rico con muchas diferencias y particularidades. Y aún cuando tenemos cosas en común, ¿se acuerdan en la familia? Aún los hijos que salieron todos de la misma mano, cada dedo es diferente. Entre ustedes, ¿hay alguien que les apoya en la crianza, digamos, de su madre o de su padre? Hay otros hermanos que comparten el peso, la labor, el trabajo. Algunos dicen que sí con sonrisa, otros dicen que no con pesar. Es más duro cuando estamos solos. Y a veces, como dijimos, por marianismo y machismo, tiende a caer más en las hijas mujeres o hasta en las yernas, por socialización de que la mujer se cría como más encargada a cuidar a los demás. Así que a nuestros varones se les hace más difícil, de cierta manera, porque no han sido criados como con ese sombrerito. Y qué tal, como dije, en su casa y en su casa, todo lo que les digan aquí, inclusive lo que estoy diciendo yo desde mi experiencia, usted ajuste en su casa y en su casa. Nadie es más experto que usted en lo que está pasando en su casa. Sí, esto es difícil a veces con lo que cargamos, con lo que empujamos, sí requiere paciencia. Porque las personas que estamos cuidando no tienen todas las capacidades que tenían antes o que tiene alguien en una etapa diferente o antes de que tuviera, digamos, si tuvo un derrame cerebral o si la enfermedad del Alzheimer la haya afectado. Así que de ahí paciencia con ellos y paciencia a nosotros con ellos. Por eso es que yo estoy aquí. Esa señora se llamaba Providencia, se llamaba, aunque del otro lado yo creo que todavía vive, mi abuelita Providencia. Porque en verdad cuando me dicen, te vas a tirar tres horas a manejar para hablar ahí por media hora para un grupito pequeño, si tienes ya un evento en la tarde en el norte, ¿por qué vas a ir? Aquí no se le paga a nadie por estar aquí, todo esto es por amor al prójimo. Pero yo dije, mis abuelitas me dijeron que le dijera que sí a este. Mis abuelitas me dijeron que es duro y ellas la pasaron, así que llégate aquí hoy y compártelo que te salga a ver si puede ser de apoyo, de aliento a otros. Mi abuelita era maestra, iba por caballos, bueno ella se crea que era caballo pero una yegua. Un día tuvo un caballito y ella dice, adiós si era hembra, no sabía ni de caballos pero allí iba a enseñar a los niños descalzos. Y como ella tenía enfermedades mentales, ella tenía una depresión muy severa y después desarrolló Alzheimer's, no hablaba de manera muy clara. Pero sí nos enseñó esa canción que le enseñaron cuando era maestra y no se le olvida. Así que me acompañan con mi abuelita. Pollito, chicken, gallina, lápiz, pincel y pluma. Quizás lo que le enseñaron sus padres en su niñez ahora puede volver, porque sabemos que hay cosas que no se acuerdan muy recientes pero de la historia sí. Se dice que recordar es vivir y puede ser una manera de conectarnos tanto de aprender de lo que recuerdan de su pasado como de recordar y revivir y compartir de lo que puede hacer traer más sonrisas que pensamientos negativos. La otra abuelita que influyó mucho a mi crianza y también todavía me manda, esa es la de los refranes, esa es la que me inculcó todos esos refranes que ahora me salen como automáticamente. Y ella era cieguita y ella no hablaba nadita de inglés, pero se memorizaba las cosas. Aunque no tuvo educación formal, se memorizaba poemas como ese. Ese poema que lo escribió una persona con discapacidades, que se rompió el cuello y necesitaba una silla de ruedas, tras va a mantener el optimismo. Mi abuelita tenía mucha negatividad por su depresión y su enfermedad. Esta mantenía, aunque no veía las cosas, ella le ponía un lente color de rosa. Procura cuando camina sacar la miel de las cosas. Qué sabio arrancar las rosas sin clavarte las espinas. Eso decía mi abuelita. Y todo eso lo íbamos hablando, porque hablábamos como en esa foto antes de que se despidiera y nosotros mismos también. Aquí estamos hablando, ¿no? Comunicar es en cierta manera compartir lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando y aprendiendo. Pero comunicarnos es mucho más que hablar. Comunicarnos también es... Escucharnos. El que no oye consejos no llega viejo. No hay peor sordo que el que no quiera oír, pero escucharnos. ¿Hay alguien que le escuche a usted? ¿Usted se pone en verdad para poder escuchar lo que le está diciendo su mamá o su papá o ya nos desconectamos? Escuchar, hablar, mirar, como dijeron que cuatro son más que dos. Y lo que queremos para ellos, pero para nosotros. Enfoquémonos en nosotros. ¿Qué nos hace a nosotros como instrumentos estar más sanos? ¿Cómo cuidar nuestro cuerpo, cabeza, corazón y hasta comunidad? Como cuidador para cuerpos ser fuertes, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Eso protege hasta contra el Alzheimer. Para cerebros fuertes, menos tele, más lectura. Y hasta el aprender un segundo idioma se ha encontrado que protege contra el Alzheimer. Menos quejas, más ternura. Porque si pudiéramos estar lamentándonos el día, la mañana y la tarde entera. Y menos basura, más cultura. Y allí viene esto y les decimos, ¿cómo sacar la cancioncita que te inspira? El bailecito que te destreza. ¿Cómo aprovechar cuando prendemos la tele, por ejemplo, y en vez de ver la basura, aprovechar algo que le podamos sacar, que nos conecte a algo más grande y mejor? Y ahí hablamos de las E, así que vamos a las P y las I. Porque estamos hablando del pie, de tomar los pasos necesarios. Después de las E vienen las P. ¿Me acompañan con estas? Porque esto es lo que nos toca como cuidadores hacer. Preguntar, pedir, procurar, protestar y perseverar. Preguntar. Preguntando. Llega a Roma. En el taller de los recursos y de navegar el sistema. Pregunte, pregunte. Hay que tocar puerta y acá y llamar aquí y allá. Pedir. Hasta en la Biblia dicen, pedid y se os dará. Ciertamente, a veces, si no se pide, se asuma que no nos hace falta o se le da otro. Procurar. El que busque en cuenta. Y aquí vamos, procurando por aquí y por allá. Protestar. ¿No es cierto que el que no llora no mama? Hay que decir, tengo hambre, muah, 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 para que nos den el pecho. Protestar para reformar y mejorar lo que hace falta mejorar y reformar. Y perseverar. Como dijimos, el que persevera alcanza. ¡Gracias! ¡Gracias!